¿Qué es el Congreso de la Núcleo? y gestores de establecimientos de turismo rural que nos van a explicar su propia experiencia, cómo ellos gestionan sus casas rurales y cómo ellos en primera persona ven el sector. Contamos en esta mesa además con un excelente colaborador de este Congreso de COETUR que accedió amablemente a ser moderador de la misma, es Josep Luis Farrero. Muchas gracias Josep Luis. Es propietario del alojamiento rural Casa Coll y siempre ha estado vinculado al sector del turismo rural. Ha sido presidente de la Asociación de Casas de Turismo Rural de la Alta Riva Gorsa durante 12 años que fue la primera asociación creada en Cataluña en el año 1985 y también la primera en conseguir que 11 de sus casas obtuvieran el distintivo de garantía de calidad ambiental o cualidad ambiental otorgado por la Generalitat de Cataluña. Actualmente y desde hace 7 años es el presidente de la Federación de Casas Rurales de Lleida que cuenta con el 35% de las casas rurales de Cataluña y también es vicepresidente de Turalcat. Ostenta el cargo de conseller de Turismo en el Consejo de Comarcal de la Alta Riva Gorsa y es también miembro del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, Ara Lleida. Bueno, Josep Lluís, todo tuyos. Bienvenidos, bienvenidos. Ya lo ha dicho Ana, esto es una ponencia que creo que todos lo han comentado, va a ser difícil de hablar después del tirso, pero bueno, lo vamos a intentar y creo que por lo que nos queda de tarde estéis con las antenas puestas porque tenemos unos ponentes con sus proyectos y con unos casos de éxito que creo seguro que a todos nos interesará y a todos os interesará escuchar y luego entablar conservación, conversación. Nada, agradecer la confianza, Escapada Rural, por la organización del evento y a nosotros y a mí personalmente por invitarnos a este evento. Los siguientes ponentes son, en este caso a mi derecha, Montse Joué, del Nus de Pedra, está en Llorá, la vall de Llémena, en Girona. Ella es la propietaria y la que gestiona un conjunto de apartamentos turísticos que así se denomina en el mundo rural. Nació en el 2008 por un cambio de su vida y que quiso dedicarse de pleno a este negocio y bueno, de alguna manera creo que su cambio de vida lo ha conseguido con éxito. Va a ser la primera ponente. El segundo ponente es Rodrigo Martín, es el gerente de navaluenga.net en Ávila. Es uno de los empresarios innovadores, siempre está atento a todo lo que pasa y lo que se hace en el mundo rural, por tanto es otro de los empresarios relacionados con empresas de aventura, miembro también de la Asociación de Casas Rurales de Ávila y su proyecto es navaluenga.net, que es lo que nos viene a explicar. El tercer ponente de esta mesa es la Esther Lorente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ella también es la propietaria de unas casas rurales y más que eso es la propietaria o la gestora de Riojania. Así que no sé si presentarte porque no sé si es la cuarta o la quinta vez que hoy ya sale en la mesa, por tanto está más que presentada. También hace un par de años que está en el mercado y viene también del mundo de la empresa y al final decidió montar su propia empresa y aquí está. También es un claro caso de éxito. Ella gestiona, por lo que he visto en sus webs y he hablado con ella, es una marca, pero una marca de valores. Por tanto, pone en valor el territorio de lo que tantas veces hablamos. Y el cuarto de nuestros ponentes es el Gustavo Nash. Él gestiona el bulín, es el gerente, también propietario, y ellos gestionan todo un conjunto de casas con encanto a la Sierra Norte de Madrid. Por tanto, otro de los casos de turismo rural que hoy nos van a explicar cerca de una gran población y el por qué y el cómo atraen a la gente, y en este caso se promocionan como destinos turísticos y de calidad a un paso de Madrid. Bueno, pues con todos ellos vamos a contar esta tarde y empezamos con la primera ponencia, que es la del caso del Nus de Pedra con la Montse Joer. Cuando vulguis, Montse. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como ha dicho muy bien, muy compañero José, soy la propietaria del Nus de Pedra. Como veis aquí en la diapositiva que se ha preparado, es un alojamiento rural de apartamentos, está en la zona del Gironés, muy cerca de la ciudad de Barcelona, y a 20 minutos más o menos de la ciudad de Girona. Lo dirijo junto a mi marido, a mi pareja, y estamos en redes sociales desde el año 2009. Empezamos el negocio en 2008, pero ya enseguida vimos la necesidad de ponernos con redes sociales y lo hicimos al cabo de un año. Estas son las redes sociales en las que tenemos presencia, pero decidimos que Facebook era la red social con la que más encajaba, porque primero hicimos un análisis del perfil de nuestros clientes y vimos que nuestros clientes encajaban muchísimo en la red social Facebook. Y entonces fue cuando, aparte de las demás redes sociales que tenemos presencia, pues decidimos darle un empujón a Facebook y dedicarle nuestro tiempo. Os preguntaréis por qué en Facebook, pues casi que os lo he dicho ya, porque el perfil de clientes, tenemos un tipo de cliente que es muy familiar, viene a pasar vacaciones con sus hijos, algunas con pareja, pero la mayoría con hijos, y nos pensamos que era la red social que más indicada para poder proyectarnos. Facebook nos ha dado distintas oportunidades. Una oportunidad es la comunicación con nuestros clientes. Podemos comunicarnos con ellos de una manera muy rápida y muy eficaz y además ellos nos dejan en nuestro muro, nos dejan sus opiniones y nos recomiendan a través de Facebook, con lo cual nosotros pensamos que es muy, muy importante. Los objetivos de nuestra presencia en las redes sociales, pues queremos que nuestro fan, nuestro seguidor, el follower, se sienta muy implicado con nuestro proyecto. Queremos darle también a Facebook un uso comercial, como no. Si estamos en Facebook es para tener más clientes, es para tener más proyección y es para tener un beneficio propio, aunque también para los clientes, pero básicamente para nosotros mismos. Queremos que nuestro alojamiento sea un alojamiento de referencia, es decir, que cuando algún cliente piense en un alojamiento rural, piense en nosotros, le vamos enviando constantemente ideas de que ahí estamos y que tenemos presencia y queremos, como no, pues gustar y generar opinión. Y la conexión directa con el fan, pues es inmediata y esto, pues la verdad es que genera mucho movimiento. La parte más práctica quizá de mi intervención va a ser a partir de este momento, porque os voy a explicar cómo gestionamos diariamente nuestra fanpage. Publicamos una vez a la semana, siempre solo una vez a la semana, obligado y algunas veces dos. Casi nunca más de dos, aunque los expertos y seguramente Tirso diría que hay que publicar diariamente, nosotros pues somos partidarios de menos mensaje una vez a la semana, porque si no luego cuando pasan por el muro te ven pero no te leen. Le dedico diariamente un rato a Facebook. Cuando digo un rato me refiero a una horita diaria, pero no solo a lo que posteo yo, sino a lo que ponen otros también. Me fijo en qué ponen los otros, me fijo en sus comentarios. Intentamos siempre poner cosas que nos gusten a nosotros, pero que gusten al cliente y encontrar ese equilibrio entre gustar y no cansar, que creo que es bastante difícil, pero hay que intentarlo. Buscamos temas interesantes para nuestros fans y siempre, siempre lo que intentamos cuando posteamos es poner nuestros puntos fuertes, porque todos los que estamos aquí, todos tenemos puntos fuertes en nuestro alojamiento y hay que destacarlos. Somos seguidores de otras fanpages, con lo cual participamos y eso pues nos llega con lo que se dice en el feedback, ¿no? Y siempre publicamos con un mensaje positivo. Intentamos que el fan se sienta cómodo, identificado con nosotros y que, bueno, lo que os decía antes, el equilibrio entre lo que gusta y lo que nos conviene también a nosotros, ¿eh? ¿Qué tipos de posts publicamos? Pues sencillos. Poco texto, mucha imagen, tres idiomas que son los idiomas de nuestros clientes o de la mayoría de nuestros clientes y vídeos y fotos, pero sobre todo el texto pequeñito porque la gente no lee y pasa muy rápido y hay que leer un montón de cosas y con una frase o dos frases es suficiente. A ver, ¿cómo captamos los seguidores? Una pregunta que mucha gente nos hace. Pues siendo muy constante, alimentando semanalmente el Facebook, interactuando con la gente que nos pone comentarios y haciendo siempre unas respuestas cuando algún fan nos pone algún comentario pues dándole siempre una respuesta muy personalizada y rápida. Es decir, que si te deja un mensaje hoy al cabo de dos horas tienes que haberle contestado. O menos si puedes. El tema de los seguidores, que se habla siempre mucho, ¿es importante tener muchos seguidores? ¿No es importante? Yo creo que es importante tener seguidores pero lo que es más importante es tener buenos seguidores. Cuando digo buenos seguidores me refiero a un seguidor que te comente, que te recomiende, que se sienta implicado, que te cuelgue comentarios. Este es un buen follower. A veces tienes muchos pero pocos son los que se implican. Tienes que conseguir que muchos de los que tienes se impliquen. Como no me gustaría terminar de una manera negativa porque como todos sabemos en la vida hay cosas buenas y cosas malas, Facebook también tiene su parte negativa. o al menos desde mi punto de vista creo que tiene una parte de desventajas también. Tener muchos fans no significa tener muchas reservas directas. Cuando digo directas me refiero a abrir la fanpage y ver allí un montón de mensajes con un montón de reservas que te llegan. No es verdad. No llegan a través directamente de una manera directa a través de Facebook. Te llegan a través de otros canales. Quizás Facebook ha ayudado pero no a través directamente de Facebook. cuesta verle el rendimiento a largo plazo y exige tiempo. Todos estamos muy ocupados. Somos multitareas y esta es una tarea que hay que hacer además de todas las que tenemos que hacer diariamente. y la creatividad te obliga a ser creativo te obliga a pensar qué vas a poner cada semana, pues tener una idea y esto pues la creatividad también a veces no viene. Los beneficios de estar en Facebook creo que nos ha igualado nos ha dado la oportunidad de pequeñas marcas como nosotros estar igualados a grandes marcas. Nos ha puesto al mismo nivel. Nos ha generado nuevas opiniones. Nos ha obligado también a reflexionar sobre nuestros productos. Sobre las actividades que ofrecemos. Y esto nos ha ayudado a ser, pues bueno nos ha ayudado en la reflexión de nuestro propio negocio. Y nos ha dado una relación muy estable con el cliente con el cliente que está en nuestra fanpage. Porque tienes una comunicación muy rápida y muy directa. Y además, como decía Tirso muy bien, pues nos ha llevado el tráfico a nuestra web. Y si entramos en Google Analytics y miramos cómo de dónde nos llega el tráfico, pues vemos que también nos llega tráfico desde Facebook. y creo que esto es lo más importante de los que tenemos aquí alojamientos rurales es generar tráfico a nuestra página web y la fanpage de Facebook nos da esta oportunidad. Y hasta aquí hemos llegado. Muy bien, Montse. Muchas gracias. Rodrigo, Martín. Te toca saber si tiene 10 minutos. Igual. Adelante. Hola, buenas tardes. No. No. Monse, mientras están ahí, nos ha hablado de las redes sociales y de su promoción en Facebook. Pero si miráis su página web en actividades no se queda corta. Como cualquiera de las webs que tienen los cuatro magníficos ponentes que tenemos aquí. O sea que ¿qué hay más? Adelante, Rodrigo. Buenas tardes. Bueno, como ya nos hemos presentado la verdad es que hoy Tirso nos lo ha puesto difícil el poder hablar sobre sobre casos de éxito cuando hacemos no llega al 10% de las cosas que nos ha dicho que tenemos que hacer para ser unos buenos profesionales dentro del mundo de las redes sociales. Entonces cada uno tenemos nuestro método. Nosotros en casarrurales navaluenga.net llevamos aproximadamente en el Valle de Iruelas en la Sierra de Gredos desde hace 11-12 años empezamos con una pequeña o sea con una casa como supongo que hemos empezado todos y poco a poco vimos la posibilidad de en un entorno tan bonito tan también situado poder ir creciendo en en alojamientos en gestión de alojamientos. Entonces a la vez que hemos hecho eso nosotros hemos trabajado siempre en el entorno de internet primero apoyándonos en los portales y creando nuestra primera página web más o menos ahora debemos de llevar como la quinta página web hace seis meses que la hemos cambiado prácticamente y eso todo apoyado en las nuevas tecnologías en las redes sociales en vídeos bonitos en muchas cosas ¿vale? En avalonga.net en nuestros alojamientos nos dimos cuenta de que ya había una tendencia de los viajeros que tenemos la suerte que estamos en una hora de Madrid pero los viajeros que vienen de Madrid y que son un 90 o un 95% de nuestros viajeros tenían un alto interés en poder hacer también actividades no estamos hablando de la actualidad sino de hace bastante tiempo y entonces decidimos que teníamos que buscar actividades alternativas de las que existían ofrecer las que existían y crear unas actividades alternativas o por lo menos que fueran novedosas y creamos el grupo Airsoft Total que fue una cosa que nació alrededor de las casas de nuestras casas rurales y posteriormente se ha convertido en una empresa viva que va funcionando a lo largo de toda España bueno eso es un nada más era un pequeño apunte para que veáis cómo en nuestro mundo podemos ir transformando absolutamente todo lo que hacemos de ser solamente propietarios a llegar a tener empresas de actividad o a implicarnos en proyectos de empresas de actividad entonces os voy a hablar un poco de esta es nuestra actual página web que tiene muchísimas visitas estamos muy contentos con ella es una página web en la que hemos dado prioridad a nuestros alojamientos no a las redes sociales pero sin olvidarnos de las redes sociales y en la que trabajamos intensamente pues la voy a poner creo a todo el mundo le decimos que tenemos Facebook que nos puede seguir que puede decir que le gusta y además siempre ve otras personas que nos están siguiendo que van rotando que eso es una posición normal de ventana de Facebook y ve lo último que hemos publicado este Facebook a la vez lo tenemos enlazado con Twitter que es una herramienta que utilizamos no para nuestros seguidores no para nuestros fans pero sí un poco para a nivel profesional también que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo por si puede ayudar o por si nos pueden ayudar a corregir lo que no estemos haciendo bien entonces nosotros hemos trabajado estos dos últimos años intensamente en potenciar nuestras casas pero potenciarlas de una manera diferente porque todo el mundo hemos cometido el error de vender zumos todo el mundo hemos cometido el error de vender nuestras nuestras colchas parecemos gente que vendemos que vendemos ropa de cama a veces cortinas y cosas así y entonces a nosotros nos llegaba un feedback de nuestros viajeros que nos decían siempre que las fotos que teníamos no hacían justicia de lo que nosotros luego les ofrecíamos cuando llegaban aproximadamente ahora podemos tener es hablo siempre de fin de semana un 40% de viajeros repetidores que es muy importante estar bastante por encima de la media entonces lo que decidimos es que teníamos que ir un paso más adelante e implementamos dentro de nuestros alojamientos en vez de darle tanta importancia a la fotografía como tal buscamos la posibilidad de que esa fotografía se pudiera ver en 360 grados entonces que la gente pudiera navegar por nuestras casas también vimos que era una cosa importante el tema de los vídeos tenemos momentos rurales que luego nos va a hablar de eso es muy importante el tema de los vídeos es muy importante el estar que la gente pueda entrar en nuestra casa que pueda entrar en las habitaciones que pueda conocer como es nuestra cocina y a la vez como es el entorno que lo rodea absolutamente para poder elegir entonces esa es nuestra apuesta y ese es el y ese es el punto que nosotros le hemos querido dar a nuestra nueva forma de vender nuestros alojamientos lógicamente eso no se podía hacer si no se le ponía el añadido y la apuesta de que la gente si queremos que aumenten el gasto de los viajeros tenemos que hacer que se sientan cómodos aquí pero que bien nosotros o los que se dedican a dar actividades y a los que se dedican a dar comidas a los que se dedican a dar todo tipo de servicios alrededor en el mismo en el mismo entorno lo que consigan es que la gente se gaste el dinero ahí entonces nos propusimos crear como la gente que teníamos alrededor no sabía cómo venderse pues a partir más o menos de octubre del año pasado empezamos a buscar actividades que se pudieran realizar alrededor nuestro y que la gente quisiera que se las publicitáramos para venderles el paquete completo hemos innovado pues cosas como realizar pleos en vivo hemos buscado que la gente nos conozca no sólo a través de las redes sociales como tal sino a través de mensajeros en noviembre del año pasado creamos el Navaluenga Rural Trip el primer Navaluenga Rural Trip que este año espero que podamos repetir en colaboración con Escapada Rural buscamos tener esos altavoces que nos ayuden a ir siempre un paso más adelante y a tener una reputación en las redes sociales y entre los viajeros que quieran siempre buscarnos y estar con nosotros les buscamos alternativas de todo tipo bien que estén allí como os he comentado desde menús micológicos tour fotográficos organizarles una paella dentro de la casa hay gente que les encanta ir a comer a nuestro pueblo una paella pero no la saben hacer rutas guiadas de rutas guiadas micológicas un cluedo en vivo con una empresa que es Mystery Games que es una empresa que os recomiendo a todos que funciona muy bien absolutamente todo tipo de cosas cuando tenemos meses malos nos ponemos en programas del estilo de organizarles cursos de pintura nos ponemos de acuerdo con pintores que vienen a nuestras casas y que ellos buscan los viajeros nosotros les ponemos el alojamiento y ellos se preocupan de que no falte el número determinado porque ellos tienen un retorno con esto entonces todos ganamos buscamos partners que nos ayuden y que estén con nosotros básicamente eso es eso es lo que hacemos para tener actualmente aproximadamente un 74 76% de ocupación anual de fin de semana y cerca de un 27% de ocupación entre semana que lo separamos porque lógicamente ni siquiera los precios son iguales quiero añadiros una cosa ya fuera de lo que es la comercialización aquí yo en en el congreso lo que he visto es que hablamos mucho de redes sociales hablamos mucho de casos de éxito y demás pero yo veo que tenemos una serie de problemas que también sería muy bueno que habláramos sobre ellos que son problemas que por lo menos en nuestro entorno nos preocupan mucho y que son problemas reales que tenemos los propietarios los propietarios de las casas rurales y por ende todos los servicios que están alrededor que una es la falta de profesionalización la falta de formación y de profesionalización que no sucede y nos sirve en algunos casos de competencia desleal por desinformación otra cosa que creo que también es muy importante y que hay que perseguir no para castigar sino para llegar a un punto que deje o sea que desaparezca hacia bien que es la ilegalidad conseguir que toda la gente que esté ilegal que pase a ser alojamientos legales por el camino que les corresponda pero que no nos hagan esa competencia desleal y que a las administraciones les cuesta mucho perseguir o no tienen una voluntad clara de perseguir y por supuesto la diferenciación de legislaciones que tenemos ahora mismo en España que en cada comunidad tenemos una legislación diferente y depende de donde te encuentres depende de donde te veas te afecta más o te afecta menos pero desde luego es totalmente injusto que haya una ley de turismo a nivel nacional para muchas cosas y que a la hora de los alojamientos rurales los alojamientos turísticos las casas rurales el agroturismo el agrochiclo como lo queramos llamar en cada sitio estemos normalizados de una manera que al final lo que nos hace es no estar normalizados de ninguna porque no sabemos cómo anunciarnos cómo competir cómo explicarle a un viajero como nos pasa a nosotros que no les podemos dar servicios de alimentación directamente que tiene que ser a través de una empresa terciaria porque la legislación no lo permite o ese tipo de cosas que realmente son problemas del sector y muchas veces en los congresos hablamos de las cosas bonitas pero no hablamos ni generamos un debate que hoy sería un momento idóneo para hablar de cuáles son los problemas que tenemos y cómo podemos resolverlos a mí siempre veo las cargas contra los portales y demás para mí un portal es un partner es un aliado si funciona es mi aliado si no funciona no estoy con él nunca va a ser mi enemigo es mi enemigo si el retorno que obtengo de él si ese retorno que obtengo me merece la pena o sea fácil lo que le pago a él contra lo que obtengo a través de él me ha merecido la pena es mi aliado y siempre va a ser mi aliado si no lo tengo no necesito criticarle ni atacarle o sea lo que necesito es olvidarme de él y buscar otro aliado para seguir vendiendo mis alojamientos y bueno no quiero tampoco reírme mucho más porque no sé si estoy ya fuera de los diez minutos estás estás perdonadme gracias muy bien muy bien Rodrigo gracias por tu exposición he empezado un poco tarde pues te hemos dado dos minutos más muy bien es el tiempo de Esther Lorente cuando quieras Esther con Riojania bueno yo no sé lo que voy a decir entonces pues bueno voy a decir un poco pues qué es lo que hago y cómo lo hago y como el contrato como el congreso se trata de eso de compartir pues voy a intentar compartir con ustedes qué es lo que hemos hecho quién soy y qué hago y por qué lo hago entonces decirlo primero que bueno a ver voy a pasar primero porque esto es otra dificultad alta hacer coincidir poder hablar y pasar la diapositiva bueno esta es mi empresa se llama Riojania y nosotros empezamos en el 2012 entonces nos ha tocado vivir lo peor y lo siguiente entonces a partir de esto dices bueno yo aquí me he preparado un lío y a ver cómo hago yo para salir de esto y entonces a partir de ya pues yo un poco les comento un poco en qué consiste esto y decirles pues bueno que soy la propietaria de dos alojamientos rurales que gestiono bajo la fórmula de alquiler íntegro entonces primero comenzamos con la compra y posterior recuperación de unas antiguas majadas que fueron refugio y rebaño de pastores esto es una majada que son un poco tienen cierto valor etnográfico porque hay muy pocas están en el monte y qué bueno en una zona además declarada reserva de la biosfera qué es lo que hice un poco para pues para vestirlas primero pues fue la restauración y luego utilicé mi experiencia en decoración y antigüedades consiguiendo unos alojamientos llenos de contrastes lo siguiente que hicimos respecto a esto pues fue contextualizar Riojania y bueno pues estamos en una zona para muchos desconocida que es un reto también y con grandes posibilidades de desarrollo turístico luego además de las rutas habituales de no turismo turismo gastronómico y turismo cultural ofrecemos un nuevo concepto de turismo identifica el lujo con la sencillez porque yo es lo que tengo tengo aldeas abandonadas tengo majadas no tengo grandes hoteles y entonces identifica el lujo con la sencillez la tranquilidad y los espacios vivos y a mis clientes les hablo de la ruta de aldeas abandonadas del paseo por el alledo de la flora y fauna salvaje y de los sonidos de la berrea y más tarde después de estar contextualizado ya tenía el producto lo tenía contextualizado y quise poner también la atención en los contenidos y lo que hicimos fue crear un oasis cultural con la oferta de seminarios talleres y masterclass impartidos por expertos siempre que ofrecen valor a la experiencia de lo rural y en este sentido pues ofrecemos cursos de guion cursos de cine cursos de inmersión lingüística este por ejemplo es un curso de guion que bueno pues a este curso asistieron unas actrices de Puerto Rico conseguimos ser destino para gente de Puerto Rico que en ningún momento hubiera pensado venir de Puerto Rico a mi casa entonces gracias por ejemplo a esta actividad pues lo conseguimos esto pues nos permite tener mayor vinculación con los clientes evitar la estacionalidad conseguir que las estancias sean más prolongadas generar noticia y obtener notoriedad porque lógicamente pues hombre si estás organizando actividades de este tipo pues a poco que solo comentas a la prensa local pues ya estás en el periódico que es interesante entonces como resultado tenemos unos alojamientos que se diferencian de otros competidores por el valor etnográfico por el entorno por la decoración y por la oferta de actividades culturales en la actualidad pues claro aprovechando un poco lo que somos como estamos lo que hacemos y que bueno pues aprovechamos todo lo que tenemos alrededor y lo cogemos y entonces en la actualidad nuestros retos siguiendo estrategias de expansión y diversificación y amparados bajo el paraguas de nuestra marca porque en realidad es lo que nos interesa tenemos un taller artesano de bolsos de piel esto bueno pues es una oportunidad muy graciosa porque vivimos en una zona con mucho desarrollo de calzado entonces hay mucho zapato pero poco bolso y tenemos pues una zona con profesionales con mucha piel con gente de diseño y dijimos bueno vamos a hacer algo que nos resultara divertido y sencillo entonces creamos un poco esta línea de lo que sería bolsos de piel después como a corto plazo pues lo que estamos haciendo también estamos rehabilitando pues dos nuevos alojamientos que nos permitirán duplicar la oferta de plazas en este sentido también estamos con un tema respecto a un obrador de conservas artesanas con un marcado carácter regional vivimos en una zona de vino entonces lo que queremos es un poco involucrarnos en la conserva en el tema de la conserva porque bodegueros no somos pero bueno sí que somos cocineros lo sabemos hacer y queremos poder exportar la experiencia del vino junto con algún placer gastronómico y bueno los prototipos ya los tenemos creados y los resultados del laboratorio son satisfactorios y nuestro último proyecto en este sentido nuestros últimos proyectos están vinculados con la adhesión de la marca de la reserva de la biosfera que nos acaban de conceder hace poco uno está relacionado con un tema de la apicultura y otro con el cultivo ecológico en alta montaña de una selección de plantas con propiedades fitosanitarias para la formulación de una línea cosmética este último estoy apasionadísima con él entonces por este tipo de acciones hemos obtenido reconocimientos y premios dado su marcado carácter innovador ¿y qué es innovar? pues para mí innovar es hacer las cosas de forma diferente y nosotros lo conseguimos de diferentes formas y a mí es que me sale espontáneo pero claro como he venido aquí lo tenía que contar pues de alguna forma he pretendido pues pautar cómo innovo o a través de qué realizamos la innovación y entonces pues un poco lo voy a ir numerando entonces innovamos observando las tendencias y necesidades del mercado y entonces en este sentido buscando nichos de mercado con necesidades insatisfechas tenemos dos casas rurales de alquiler completo de gama alta ¿por qué? porque yo hablo de mi zona yo no puedo hablar de otras yo hablo de lo que conozco y de mis competidores son muchas las casas rurales de alquiler por habitaciones con una decoración exquisita pero no dejan de ser lugares compartidos por otros visitantes y bajo la vigilancia de los propietarios sin embargo yo detecté que la oferta disminuía con la oferta de alquiler íntegro otra forma de innovación sería a través de nuestras aficiones y entonces a través de lo que a nosotros nos gusta hemos conservado una majada con valor etnográfico y que he hecho he aprovechado mi experiencia en decoración y antigüedades para vestirla lo que hay ahí sería no se ve muy bien la fotografía pero bueno ahí tenemos una colección de alfarería de vino que habrá como unas 200 piezas de vino antiguas de prácticamente recopiladas de toda España siguiente pues un poco innovamos a través de las sensaciones y todas nuestras acciones buscan el despertar sensorial esta sería una de las casas la que ya la fotografía la ha puesto anteriormente Tirso bueno es una es una majada las vigas son las originales la roca entra dentro de la casa y entonces pues lo hemos conseguido con la restauración de los edificios resaltando el protagonismo de la roca piedra y madera originales hemos tenido una intervención mínima o el olor a los muebles antiguos recién encerados o el entorno la integración con el entorno buscando la horizontalidad innovamos también si sale bien no bueno bien si no innovamos en destino me ha debido fallar una fotocopia pero o sea una fotografía innovamos en destino ¿por qué? porque ofertamos rutas para turistas que se alejan de destinos más convencionales y buscan destinos de paz capaces de inspirar innovamos a través del conocimiento que sería este este sería un curso de alemán del año pasado esta gente yo creo que vino de Murcia esto es lo mismo hemos conseguido que gente de que por supuesto no éramos destino fuéramos a través de las actividades entonces innovamos a través del conocimiento con la oferta de talleres los cursos y todo este tipo de actividades que venimos realizando innovamos incorporando procesos creativos y esto a mí es lo que más me gusta claro porque me encanta inventar mezclar reformular y sazonar con sensaciones y emociones que inundan todos nuestros productos y nuestros servicios innovamos optimizando recursos y qué es lo que pasa con esto pues que aprovechamos lo que tenemos yo tenía unas majadas y me he hecho unos alojamientos muy acogedores innovamos utilizando e inventando utilidades a cosas ordinarias teníamos debido al respeto en la restauración a la integración con el entorno cuando yo fui a abrir vi que había una oferta de casas con spas con zonas de unas cosas tremendas que yo no las podía hacer porque yo tenía mis rocas mis paredes a mí nadie no quería intervenir además y entonces creamos un producto que hemos llamado jardines terapéuticos que se trata un poco pues de crear esa sensación y dentro del jardín pues tener instalaciones terapéuticas esto es un ofuro que es un producto japonés es ecológico porque está dentro ahí está alojada una estufa de leña y se calienta el agua a 40 grados y bueno lo que se pretende un poco es recrear esa sensación de jardín donde con la nieve con las noches estrelladas pues un poco un poco eso esa sensación y además de esto pues tenemos alguna otra instalación más terapéutica pero bueno lo que hemos hecho al final es convertir el jardín en instalaciones terapéuticas innovamos a través de nuestra política de comunicación porque nuestros clientes demandan honestidad y nosotros la ofrecemos a lo largo de las diferentes etapas que intervienen en el viaje ¿por qué? porque tenemos una web cargada de contenidos e imágenes donde mostramos quiénes somos y qué hacemos además realizamos una venta donde transmitimos experiencia y seguridad y si nuestro producto no se ajusta a las expectativas del cliente pues lo redireccionamos a otro destino porque nosotros no queremos clientes insatisfechos luego los acompañamos en el viaje porque hay que indicarles las rutas hay que aconsejarles sobre el calzado hay que somos los expertos en la zona entonces somos los que tenemos que decir dónde vienen y con qué se van a encontrar y luego para finalizar lo recibimos con todo listo porque nos anticipamos a sus necesidades las entradas deben ser siempre tranquilas y reconfortantes porque ellos vienen del viaje y entonces necesitan descansar tenemos que posibilitarles esto bueno esto sería la oferta de destino que esto sería el ayedo que se ha debido colar a la fotografía por otro sitio entonces aquí estaríamos innovamos también a través de la responsabilidad social corporativa y lo que hemos hecho es tener firmas con acuerdos y con entidades como el que hemos adquirido con Unicef Hotel Amigo o la adhesión a la marca de la reserva de la biosfera y con los cuales nos convertimos en plataformas de comunicación y somos empresas aparecemos como empresas socialmente responsables y además amparados por estos acuerdos pues podemos organizar diferentes actividades que venimos organizando pues a favor de estas causas y nos vamos apostando por la sostenibilidad y en el año 2012 formamos parte de una iniciativa de la Fundación Entorno en su proyecto Acción CO2 y aparecemos junto con 10 grandes empresas como ejemplo de implantación en medidas de eficiencia energética innovamos a través de la divulgación de valores interculturales desde nuestras casas hemos convocado un concurso literario que este es el segundo año que se llama Riojani en la reserva de la biosfera que de alguna forma pues lo que pretendemos es transmitir ese tipo de valores y bueno y que además que el año pasado bueno este año otra vez pero el año pasado que ya se cerró y vino tuvo una repercusión muy grande y hubo cantidad de obras con una calidad literaria impresionante y luego pues también hemos colaborado que nos sentimos muy orgullosos de esto en el rodaje de una película que es una coproducción hispano-venezolana que hemos conseguido que venga a nuestra zona a La Rioja y aparece La Rioja como espacio físico y real y bueno estamos muy contentos porque sale muy bonito y habla de nuestros paisajes de nuestros vinos de nuestra gastronomía y luego para finalizar pues innovamos a través de una marca con identidad corporativa porque nuestra marca y nosotros así lo entendemos nos diferencia genera confianza indica coherencia nos identifica con la calidad y nos permite crecer y para mí mi marca representa lo que soy lo que mejor sé hacer lo que me importa y aquello en lo que creo y valoro y no sé si voy bien de tiempo o estás pasada pero termina bueno pues no nadar sin más y lo único decir un poco como conclusión es que soy una empresa pero súper pequeñita muy pequeñita pero tengo una responsabilidad muy grande el hacer muy bien mi trabajo y luego también una conclusión que he sacado yo es que yo como soy tan pequeña tengo muy pocas camas pero tengo muchos días entonces al final multiplicas camas por días y dices oye pues que tengo un pedazo de empresa que si lleno todos los días todas las camas es una pasada entonces eso es un reto y sin más ya está ¿no? Muy bien Muy bien Esther muchas gracias por tu intervención bueno y finalmente nos queda Gustavo Nash gerente del Bulim adelante Gustavo gracias a los organizadores por habernos invitado y permitirnos hablar nos convocan por el tema hablar un poco de casos de éxito en la gestión de turismo rural bueno primero contarles un poco qué es lo que hacemos nosotros llevamos desde 2009 gestionando alojamientos comenzamos con tres no somos propietarios de ninguno son propiedades generalmente municipales que las gestionamos salen a concurso nos hacemos cargo de ellas y gestionamos el producto íntegro comercialización limpieza puesta mantenimiento absolutamente todo comenzamos con tres cinco siete nueve once trece veintiséis que tuvimos el año pasado estamos en este momento en diecinueve nos dan nuestras ventajas y nuestros dolores de cabeza cuando preparo lo que tenía que decir aquí pensé vale vamos a contarles a esta gente un poco lo que lo que hacemos y oyendo a los demás y viéndolos a ustedes me pongo del otro lado y pienso a ver qué me van a contar lo mismo de toda la vida de lo que tengo que hacer lo que no tengo que hacer y he cambiado prácticamente todo y en parte eso es lo que lo que tenemos que hacer cuando tenemos un alojamiento si tenemos nos planteamos unos objetivos a un plazo muy largo no lo vamos a poder cumplir porque esto está cambiando ¿quién dijo en 2006 que el negocio del turismo rural iba a funcionar de determinada manera y se metió con una casa rural y hoy dice no me funciona ¿qué pasa? ¿cuánto planificamos? tenemos que cambiar y adaptarnos está muy bien todo lo que nos dijo Tirso respecto a las redes sociales y está estupendo y lo tenemos que hacer pero es eso solo nos faltan muchas cosas y tenemos que adaptarlos voy a pasar varias diapositivas justamente por lo que les decía antes a ver dónde está esto y vamos a ir un poco a uno de los puntos fíjense toda la porquería muy básica ¿no? indispensable vamos al punto creer y difundir el destino dentro y hacia afuera cuando nos vamos de vacaciones cualquiera de ustedes vamos de vacaciones este verano ¿qué eligen primero? un sitio fenomenal la casa después ¿nuestra casa dónde está? mi casa es la mejor sí, sí ¿en dónde? en las nubes tenemos que crear el destino tengo un colega en Madrid que está protestando porque su ayuntamiento no promociona el destino cuando él eligió el sitio para construir su casa para crearla eligió ese municipio ¿no se dio cuenta de eso? ¿qué pasa si el ayuntamiento no ayuda? por lo que tenemos que crear nosotros tenemos que trabajar no tenemos la ayuda de la Toscana que ha tenido desde hace muchos años la posibilidad de que el cine y los artistas hayan caído por ahí tengan una marca si no lo tenemos ¿qué hacemos? pues ¿estamos solos? no tenemos a lo que algunos definieron como competidores son competidores en segundo término en primero son colegas para encarar eso tenemos que generar el destino que la gente nos elija por lo que tenemos nuestra casa va después la gente primero elija el destino eso es fundamental y como digo de dentro hacia afuera y de arriba de abajo hacia arriba este tema es muy complicado el cliente interno si tenemos una casa únicamente somos nosotros quienes trabajamos y si tenemos dos o tres y tenemos personal ¿cómo está nuestro personal? ¿está involucrado en nuestro concepto de comercialización? ¿es partícipe de eso? pensemos si el día de mañana no podemos recibir a un cliente tiene que recibir un empleado ¿lo va a recibir igual que nosotros? ¿le estamos dando a ese cliente a ese pasajero toda la información que tenemos? es muy importante cuidarlo casi tan importante cuidar al cliente interno como al pasajero porque es nuestra cara es quien nos representa hablaba de eso en las asociaciones ¿qué pasa? somos todos competidores entre sí ¿qué hacemos aquí? ¿qué estoy haciendo aquí arriba? les estoy contando a ustedes lo que nos pasa a nosotros y les estoy dando las pautas de lo que tenemos pues entre los colegas de la zona podemos hacer eso cuando pasamos de 6 a 13 casas teníamos un contrato con una lavandería que nos procesaba toda la parte de la lavandería en ese momento me planteé porque lo había intentado con varios colegas y no lo pude nos planteamos poner nuestra propia lavandería para gestionar conozco muchos casos caso de Rodrigo por ejemplo que se han puesto de acuerdo varios propietarios y han contratado una lavandería para mandarles todo el producto ¿qué logran con eso? bajar los costos tenemos una casa ¿tener una lavandería merece la pena? hombre sí, puede ser o a lo mejor nos conviene tercerizarlo pero tratar de bajar los costos pasa eso con la publicidad pasa con los proveedores pasa hasta para pelear ¿qué pasa si no tenemos ADSL en la zona? si yo llamo a Telefónica y pido la ADSL Telefónica va a decir sí guapo si yo te voy a poner una línea de teléfono a ti que vayas a saber dónde para que tú tengas ADSL pero si pedimos todo el pueblo lo podemos lograr en uno de los pueblos en los que estamos se logró pedir y logramos toda la zona que tuviera ADSL que no lo tenía pero hay que unirse si el de enfrente es nuestra competencia no nos vamos a unir nunca y además para la promoción del destino volvemos a la de antes y alguien decía sumamos si sumamos todas las aportaciones que podemos hacer cada uno generamos una torre si cada uno genera por su lado es una línea y así se va la inversión gestión de la atención del cliente y eso va para ti las redes sociales están muy bien pero la gente sigue llamando por teléfono y sigue consultando por email muchos propietarios que me dicen es que no me funciona oye me pillas en mal momento te llamo luego llamo una dos tres cuatro cinco seis veces a lo largo de una semana no me responden ni cogen el teléfono entonces comprueba a ver de quién es este teléfono es el teléfono de reservas cómo vamos a vender si no tenemos un teléfono de reservas que pueda atender el teléfono cuánto tardamos en responder a un correo electrónico nos llegan las reservas las reservas de escapada rural cuánto tardamos en responderlas un día ese cliente ya reservó en otro sitio tenemos que mejorar y optimizar ese proceso los hoteles lo tienen bastante bien implementado pero en el caso de las casas rurales muchas veces dicen bueno no no importa mañana ahora estoy liado que estoy con otra cosa busquemos la manera y la parte de gestión de atención al cliente también en ese tipo de respuestas es también tratar de normalizar hacer un producto atractivo no simplemente tiene disponibilidad para tal fecha si yo lo he hecho yo he hecho consultas a otros propietarios y digo oye tienes disponibilidad para esta fecha si tengo disponibilidad vale es como ir al restaurante y decirle oiga que tal está el asado que me está ofreciendo bueno lo voy a comprar pues me lo voy a pensar eso por un lado y el cliente que ya tenemos el que ya ha venido a la casa como lo recibimos que le damos le damos información le vendemos la zona cliente que viene a nuestra casa rural viene a un entorno como decíamos antes tenemos que estar informados y la mayoría lamentablemente por las pruebas que he podido hacer no están y eso se resiente porque ese cliente a lo mejor no vuelve tenemos que lograr no solo que venga una vez sino que retorne gestión de un blog corporativo ¿para qué nos sirve eso? si, algunos dirán sí, guau Tirso también lo dice que hay que hacer el blog corporativo ¿qué logramos con eso? tener una imagen y poner información que pueda atraer a la gente a venir a nuestra zona o sea todo aquello que se hace por la zona oye que la fiesta del pueblo al lado muy bien que la gente esté informada nos sirve de dos maneras estar comunicados con la gente y por otro lado llegar a un mejor posicionamiento de nuestra página web y no solamente de redes sociales es la gestión de nuestra comunicación y de nuestra margen es fundamental servicios complementarios muchas veces me dicen es que en mi zona no tengo tal o cual cosa pues pongámoslo tengo un caso muy concreto la primera vez cuando cogimos las tres casas nos encontramos porque esto es un caso importante cuando cojo las primeras tres casas yo las había conocido como turista la primera vez que fui llegué un viernes por la tarde por la noche digo bueno voy a ir a cenar sé dónde cenar pues menos mal que me había llevado algo para poder comer a la mañana siguiente pues sitio para desayunar pues a las nueve de la mañana al bar del pueblo me apetecía diciembre 16 diciembre un frío ¿qué estoy haciendo aquí? cuando cogimos las casas lo primero que intentamos hacer es brindarles a la gente un desayuno para que pudieran no salir de la casa y lo segundo hablar con los restaurantes de la zona para ver si podían atender los viernes por la noche y dijeron es que la demanda que hay no nos merece la pena ¿cuál fue la solución? pues hacer un convenio con un chef que prepara platos envasados al vacío la gente me lo encarga se le deja en la nevera lo tienen lo calientan bien resolvimos el problema la gente que llega los viernes ¿dónde come? frente a la chimenea en la casa hay pocas actividades por la zona pues hombre compremos un par de bicicletas tan sencillo como eso no están tan caras o sea queremos que la gente se quede pues tenemos que hacer los que se queden de alguna manera gestión de relaciones con el cliente tema complicado hacemos mailing nos planteamos hacer mailing sabemos si este cliente vuelve ha vuelto ¿cuándo? ¿cuándo es la demanda? ¿lo tenemos controlado? estamos hablando de que no son cosas del otro mundo a veces simplemente una planilla de Excel ¿quiénes son los clientes habituales? poder reservar poder ver en fechas anteriores por ejemplo fin de semana del 30 de mayo ¿qué demanda tuvimos el año pasado? ¿lo saben? ¿qué demanda tuvieron el 30 de mayo del año pasado? ¿saben si merece la pena hacer una oferta porque ese fin de semana es un fin de semana flojo o no? no es muy complicado llevarlo y es muy importante porque los puede prevenir de posibles problemas en un mes o un mes puntual puede haber fallos puede haber temporadas donde dices si este fin de semana el año pasado la APT y este año no tengo a nadie pues puede pasar pero esto nos permite anticiparnos un poco a lo que pueda pasar profesionalización valor muy utilizado últimamente la llevo fundamentalmente es el hecho de trabajar poder implicarse más con lo que uno está haciendo esto ya no es 2006 donde poníamos el cartel que decía casa rural y la gente pasaba esto hay que venderlo hay que trabajarlo hay que recibirlo y hay que mantenerlo no solamente poner una página web poner una casa rural y la gente entra hay que currárselo no hay más que eso o sea si concluimos con todo esto es que es la palabra clave tenemos que trabajar más para eso y si no pues hombre plantearnos a ver si es el negocio que queremos pasa lo mismo con los restaurantes y prácticamente con todo lo que tenemos hoy en día pues hasta ahí hemos llegado muy bien Gustavo gracias por tu intervención bien si os parece empezamos con el debate no veo ninguna mano levantada pero supongo que si habrá preguntas ¿no? para sacarles un poco de jugo ya que nos han explicado cómo gestionan qué hacen cómo intervienen yo sí que me permito el lujo de empezar con una pregunta ¿vale? y luego os le paso ¿por qué ninguno de vosotros dispone de un botón de reservas online? contestar el que queráis una a mí personalmente no me gustan las reservas online para el sistema de negocio que nosotros vendemos yo necesito explicarle a mis viajeros necesito preguntarles cuántos vienen cómo vienen si puedo tener unas atenciones especiales con ellos si son repetidores si no lo son y entonces un sistema de reservas online no me resuelve lo que sí que me resuelve es la captación de la roba que se hablaba antes y es que yo les obligo aunque me vengan por escapada rural que me vienen muchos les obligo a entrar en mi web en reservas y disponibilidad y rellenar unos datos básicos para tener el dato de contacto ya en el que me autorizan a tenerle dentro de mi listado y poderles mandar ofertas y tenerles actualizados pero seguramente alguno de vosotros os funcionará las reservas online yo creo que nosotros tenemos unos negocios tan personales yo os habréis dado cuenta que a mis viajeros los llamo viajeros no los llamo ni clientes ni turistas ni nada por el estilo para mí son viajeros que vienen a visitarme en muchos casos terminan siendo amigos de muchos años gente que lleva 11 años repitiendo y viniendo y en familia y te presentan a los nietos te presentan a los sobrinos entonces el botón de reserva online no le veo no le veo porque me perdería ese punto de poder seleccionar también un poco quien quien nos visita en algunos casos no se trata de seleccionar para mal o para bien sino para saber qué es lo que puedes ofrecer y si tu producto es acorde a lo que quieres o sea lo que quieren reservar que en muchos casos no es acorde y hay que decírselo al viajero no hay que tener miedo de perder una reserva hay que tener claro que nosotros cada uno tenemos un producto el turismo rural es bestial o sea hay miles de tipos de turismo rural no hay ninguno que sea excluyente de otro lo único que tenemos que tener claro es cada uno qué es lo que ofrecemos y quién queremos que venga a obtener ese servicio y esa acogida muy bien muy bien bien solo os iba a decir las cuatro conclusiones y reflexiones que he apuntado mientras hablaban y que tenía aquí para los cuatro ponentes que hay en esta mesa que si es verdad que son creativos son innovadores por tanto son profesionales y asumen riesgos riesgos de sus proyectos todos comparten un sentimiento comparten una estima hacia su territorio hacia su producto por tanto trabajan también de corazón y de coraje está bien que seamos fuertes en eso no hace falta decirlo tienen una gran presencia en las redes sociales está claro son buenos comunicadores están por la gestión del negocio y como negocio por tanto como también decía Ramón otra vez son profesionales del turismo rural demuestran capacidad de vertebración atan encajan lo que es el territorio con el producto todos de ellos los cuatro que están aquí por tanto cultura tradiciones gastronomía todos lo tienen atado eso creo que define la personalidad del territorio y tienen la capacidad de conciliar lo que es la marca turística con la marca territorial entonces eso también les da empuje y les da visibilidad un poco de ánimo creo que vamos por buen camino y aquí se ha demostrado hay cuatro profesionales del turismo rural que van en buena dirección por tanto nada más que felicitaros que sigáis con vuestros proyectos con vuestras ilusiones que sigáis innovando sobre todo para que podamos copiar y semejarnos y que tengáis mucha mucha suerte aplausos 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 aplausos